Buenas noches, muchas gracias. Señor Presidente, Irina, autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta noche es una noche... Asiento, por favor. Gracias. Esta noche es una noche muy emocionante para mí, por supuesto. Y lo primero que tengo que hacer, parafraseando a Violeta Parra, es dar gracias a la vida. Porque tuve la gran oportunidad, el privilegio de poder estar 44 años participando de esta campaña de la Teletón. Una tremenda oportunidad, ahora que estoy a punto de pisar los 82 años. Para mí es muy importante agradecerle a todo Chile, por haber estado presente en estas cuatro décadas, por no haber fallado nunca, por encima de todas las dificultades, porque no es que ahora tengamos dificultades, siempre hemos tenido una que otra dificultad, si no era la política era un terremoto. Pero siempre teníamos por algo que juntarnos y esta es una buena instancia para hacerlo. Miren lo que hemos logrado en estos 44 años. De una vieja casona de la calle Huérfano, vecina donde vive el presidente, aquí en Yungay, en la zona de Yungay, a 14 institutos, a lo largo de todo el país. Ayer nos avisaron que el Gore había, por unanimidad, ya aprobado el instituto en una región que faltaba, en O'Higgins, así que se construye para Rancagua. El domingo pasado conversamos con el gobernador y está todo listo para que también el Gore, por unanimidad, esperamos, también acepte allá en Ñuble, podamos tener en Chillán, la otra región donde no estaban los institutos. Y quizás para muchos de ustedes los cambios son imperceptibles, lo que ocurrió durante estos 44 años. ¿Ustedes creen que había un bus, una micro, que tuviera facilidades para un discapacitado? ¿Ustedes creen que había la oportunidad de que un discapacitado pudiera entrar a un kinder, a un colegio, a la universidad, ni pensarlo? ¿Ustedes saben que no había ni una esquina rebajada? Y la gente dice, ¿qué importa? Una esquina rebajada, claro, porque no anda en silla de ruedas, porque no tiene un burrito, porque no tiene un bastón, porque una cuneta es el Everest para eso. No había un estacionamiento para discapacitados, no había visibilidad para los discapacitados, no habían ascensores en el metro, no había lenguaje inclusivo. Antes de esta campaña nada de eso existía. Y por eso quiero agradecer además a la televisión chilena, a la que yo pertenezco, la televisión chilena abierta, porque aquí nació esta oportunidad y después todos los medios de difusión estuvieron con nosotros, Anatel, Archie, Radio, Diario, Revista, y ahora en las diferentes plataformas del mundo, en el Internet, y todos ellos han llevado nuestra voz, nuestra imagen, a todo Chile y a diferentes partes del mundo. Tengo que agradecer muy especialmente, porque lo han tomado de una manera extraordinaria, a esta nueva generación de comunicadores, de artistas que han tomado en sus manos el desafío de llevar esta campaña a un nuevo nivel, incorporando a las nuevas generaciones, a los influencers, las plataformas digitales. El objetivo es llevar esta Teletón a los 360 grados de la comunicación. Lo han hecho de manera extraordinaria, con un esfuerzo, con un talento, con una pasión y emoción. Y tengo que agradecer a uno de nuestros primeros socios del Banco de Chile por acompañarnos desde el primer día. Y junto a ese banco, a los 26 oficiadores, que en el tiempo le han dado visibilidad a nuestras campañas y nos han ayudado a convocar a todo Chile. Y como hay que ponerse al día el Banco de Chile, con todo su personal, han dispuesto 3.000 lugares para que nadie pueda decir que no estuvo cerca para poder donar. Pero más allá fue muy generoso porque se abrió a todos los bancos del país para que podamos entonces, con el código QR, también participar y depositar. Y quiero decirles que además en el Banco de Chile tenemos también una gran cantidad de inmigrantes. Y esos inmigrantes los queremos invitar. Son cerca de 2 millones de inmigrantes porque ya tenemos más del 10% de los 32.000 niños que atendemos que son hijos de inmigrantes o niños que nacieron afuera y que llegaron a nuestro país y por supuesto los atendemos a todos ellos. Entonces queremos agradecer con este aplauso a todos los que nos han ayudado. Y como esta es una noche de agradecimiento, quiero agradecer a las fundaciones que nos apoyan, que nos ayudan a financiar algunos de nuestros proyectos especiales y que nos permiten crecer y tener los más altos estándares de rehabilitación. Quiero agradecer también a nuestro directorio presidido por Daniel Fernández quienes con mucha eficiencia nos han ayudado a administrar los recursos que nos ha entregado durante 44 años todo Chile. Ahora, quiero también hablar de mi paso al costado y lo he dicho varias veces, no es que yo esté acostado. Estoy presente, estoy atento para todo lo que me necesiten porque voy a colaborar siempre mientras el intelecto me lo permita, el físico me lo permita. Yo estoy muy orgulloso por todo lo que hayan dicho o no hayan dicho. Estoy orgulloso de haber participado de esta campaña. pero es necesario que una nueva generación nos lleve por los próximos 44 años hasta el 2066. Muchos de ustedes van a estar presentes en esa fecha. Yo los voy a mirar desde otro lado pero atentamente. señor presidente, hemos tenido muchos logros y usted lo dijo pero tenemos algunos logros que son importantes de conseguir porque en los campos de la rehabilitación, de la inclusión, en todos los temas relacionados con la Teletón cuando empezamos en 1978 el término medio de hoy día era 67 años. Hoy día es 82. Estoy en la quemada. ¿Sí? Nosotros atendemos niños hasta 21 años en casos especiales hasta 24. Hoy día la juventud se prepara más largo tiempo porque van a vivir mucho más. Muchos de los que están aquí van a ser centenarios. Entonces necesitamos por lo menos en esta primera etapa llegar a los 28 años. El problema, presidente, es que no tenemos todos los recursos. El TEA que es un diagnóstico nuevo, el espectro autista no tiene solución en nuestro país. y nosotros tenemos instalaciones donde hay espacio, tenemos infraestructura, pero no tenemos los recursos. Y por eso queremos pedirle al gobierno que estudie de reasignar ciertos dineros que tenemos por ahí para que pudiéramos empezar con el TEA para las primeras edades, con los niños hasta 28 años. Tenemos que aprovechar esto. pero ¿por qué lo digo? Aprovecho que mientras tanto lo puedo decir porque la Teletón es mucho más que las 100.000 familias atendidas, mucho más que las 32.000 familias activas, mucho más que el 20% de la discapacidad de Chile. La Teletón le pertenece al alma del chileno, a cada habitante de este país que considera esta obra que le pertenece, que es suya. Esta instancia es un factor de unión nacional que va muy por encima de nuestras diferencias. Nuestras diferencias no se van a terminar en 27 horas, pero nos ayudan a reflexionar y a entender la importancia de que cuando estamos todos juntos somos más. Esta noche, una vez más, nuestro deseo y el de cientos de personas invisibles que han trabajado todos estos meses para sacar adelante con todas las restricciones que han habido en esta campaña, es que cada uno de ustedes que nos escuchen, que nos ven, sean parte del corazón de Chile. Ese corazón que late en todos los rincones de nuestra tierra. Los esperamos, los necesitamos para vivir una gran jornada de solidaridad, para que al final todos al unísono podamos gritar ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! Que esta noche lo vamos a lograr.